¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que el técnico de de Portugal debía haber puesto a Cristiano Ronaldo antes ¿Por qué? Porque, o sea Ronaldo es el es el mejor jugador de Portugal eso no se puede discutir entonces en verdad el técnico de Portugal debió haber puesto a Ronaldo desde el principio porque los hubiera ayudado mucho más creo que es muy triste que el técnico ni dejó que juegue su último partido del mundial los 90 minutos enteros Soy fan de Portugal y me encanta Ronaldo pero creo que quizás tiene más chance tiene otra chance como lo veo un día histórico no solamente un partido histórico un día somos muy muy contentos gracias a Marruecos gracias a nuestros jugadores no puedo hablar más soy muy contento por mi país gracias el primer equipo africano que va a la semis es magnífico lágrimas casi, casi lágrimas